Y miren, en otros temas, ayer se dio a conocer el dictamen final que fue realizado por la empresa DNB. Aquí le adelantábamos que ayer se tendría este reporte acerca del colapso de la línea 12. De acuerdo con el estudio, el tramo del viaducto elevado fue construido con piezas de acero y concreto que no cumplían con las normas nacionales e internacionales de resistencia a la compresión y elasticidad. Asimismo informaron que el colapso que provocó la muerte de 26 personas, hay que recordarlo, pero ocurrió porque las vigas de acero no resistieron el peso, se pandearon. Este pandeo de las vigas desencadenó la distorsión de la estructura junto con las grietas y la falta de pernos en el tramo, un tema que tú ya habías platicado muchísimo en este espacio, Paco. Y bueno, Gabriel Regino, abogado de los 15 exfuncionarios del proyecto de la línea 12, desestimó este informe final de la empresa DNB, donde se indica que los materiales de acero y concreto no cumplieron con estas normas de calidad, ya que, asegura, se rompió la cadena de custodia y fueron violentadas las tres muestras de acero que la empresa DNB envió a sus laboratorios en Estados Unidos. Gabriel Regino también dijo que la tragedia pudo evitarse. Comentó que desde diciembre de 2019 se documentó a través de un dron que estas vigas de acero colapsadas presentaban ya deflexiones o deformaciones, por lo que se debe determinar qué persona o empresa o dependencia del gobierno tenía ya esta información en su poder para poder así deslindar responsabilidades, Paco.